Este es Maduro y te va a cantar un chanzai para que te enteres. ¿Cómo va que se enteres, entiendes? Ahí va. Mi primer round. Primer nakao. Todo empezó en la calle. Mucho respeto. Esto es el comienzo. Apenas empezaba en esto. Mi primer día. Salí corriendo. Mi primer round. Primer nakao. Todo empezó en la calle. Mucho respeto. Esto es el comienzo. Apenas empezaba en esto. Mi primer día. Salí corriendo. Una vez que pruebas...